¿Qué es la motivación? Las necesidades futuras a nivel del sector agroespacial, bueno, algunos de esos aspectos los podemos dividir en tres campos principales, como es la fabricación neta, lo que es tareas de ensamblaje y luego la inspección. Entonces, dentro de cada una de ellas se van detectando una serie de cuestiones que son muy interesantes, como por ejemplo la posibilidad de fabricar componentes ya en su forma final, tanto en metal como en materiales compuestos. Y ahí aparece la gran oportunidad de la tecnología de ITIC Manufacturing y como se dijo en la presentación anterior, otras técnicas fuera de autoclave basadas en otro tipo de tecnologías. Dentro de lo que son las tecnologías de ensamblaje, bueno, ahora mismo van a tener un rol muy importante lo que son las tecnologías digitales, ¿no? La realidad virtual, poder sumergir, digamos, un operario en un entorno virtual para simular lo que son esas operaciones y ver que realmente son viables. Y la potencia, ¿no?, de la realidad aumentada de forma de, lo que se comentó también muchas veces hoy aquí, eliminar papel y ir guiando al operario en distintas actividades. Dentro de la inspección, bueno, estamos hablando de piezas cada vez más complejas, desde el punto de vista de materiales metálicos, también el punto de vista de materiales compuestos, lo que requiere que tengamos herramientas de inspección no destructivas más versátil y que logren asegurar todavía el 100% de inspección de un componente. Obviamente, la automatización muy ligada a todas estas actividades a la hora de disminuir costes y tiempos de inspección. Y también trabajar en herramientas del tipo software que nos permitan evaluar y identificar indicaciones tras esas inspecciones. Resaltar también la posibilidad de la monitorización continua estructural a través de técnicas de estructural gest monitoring. Y bueno, ya metiéndonos en tema en la presentación, vamos a dividir en dos partes principales. Vamos a hablar primero de lo que es fabricación metálica, enfocarlo desde el punto de vista de la fabricación aditiva y mostrar un caso de ejemplo al final. Y ya en la parte de materiales compuestos, centrar un poco en algunos procesos automatizados que ya hemos desarrollado. Y también mencionar temas relativos a los que es el estructural gest monitoring y un factor importante a considerar que es el envejecimiento de material compuesto. Bueno, si hablamos de cómo se fabrican hoy las piezas metálicas, tenemos una serie de tecnologías, algunas de ellas que nos permiten obtener un producto en su forma final. De las más convencionales, podemos hablar de forjado, torneados o mecanizados. Y luego otras tecnologías como procesos de fundición en molde, metalurgia de polvo por sintetizado convencional, el sheet forming y luego el conformado superplástico con la gran ventaja del diffusion bonding en lo que es tecnología de titanio. Pero bueno, si hay alguna limitación en estas tecnologías es que realmente el diseño de ese componente va a estar muy limitado por el proceso de fabricación. Y aquí es realmente donde el additive manufacturing encuentra un mercado competitivo muy interesante. Aquí realmente estamos diseñando para la función y no pensando tanto en el proceso de fabricación como lo hacemos con estas tecnologías, con estos otros tipos de tecnologías. Bueno, ¿cómo funciona el proceso de additive manufacturing? Básicamente hay distintas tecnologías, una de ellas se basa en sistemas de lecho de polvo. Allí lo que hacemos es seccionar un CAD tridimensional en cortes de muy delgado espesor, que pueden estar en torno a las 50, 100 micras. Y capa a capa un láser se va encargando de fundir esos cortes seccionales de manera a desarrollar finalmente una estructura tridimensional. Entonces un ejemplo es un bracket de una antena que fabricamos con agente de casa espacio, donde hay una estructura reticular que está integrada a lo largo de todo el componente, que ha permitido aligerar muchísimo ese componente, pero sin comprometerla funcionalmente en lo que se refiere a sus propiedades mecánicas. Y aquí hablamos entonces de una serie de ventajas muy importantes, fabricación de piezas en su forma final, hablamos de geometrías imposibles, un gran rango de geometrías que implican quitar un montón de paradigmas de fabricación en la persona que ahora está diseñando, es una tecnología óptima o valga la redundancia para procesos de optimización topológica, y ya tenemos en el mercado una serie de materiales aeroespaciales disponibles para fabricación. Bueno, aquí un caso de ejemplo de la gente de EADS Innovation Works en Alemania, un caso de optimización topológica, donde a partir de lo que es la fabricación convencional de un bracket del A320, tras un proceso de optimización topológica, se consigue un diseño de este tipo, que hace pocos años las veíamos en las películas de trasterrestres, cuando veíamos esas geometrías tan raras. Y bueno, si luego vemos en lo que se refiere a optimización en peso, estamos produciendo una bajada del 60%, que es increíble, pero sin comprometer estructuralmente el componente. Además, es una tecnología que permite conciliar las diferencias entre la gente de diseño y fabricación. Ya nadie, si vienen con un plano muy raro, ya nadie se enfada y decimos, bueno, vale, esto se puede llevar al cabo de alguna manera. Desde el punto de vista de materiales, bueno, este es un listado de un fabricante particular de sistemas de rapid manufacturing. Tenemos aleaciones aeronáuticas, tenemos titanio 64, tenemos una gran variedad de aceros, hay algunas aleaciones de aluminio, de colada convencional, como es la que tiene contenido 12% de silicio, pero ya se están haciendo desarrollos muy importantes en aleaciones de aluminio, como en el caso de las Scalmar Alloy, un desarrollo de EADS Innovation Works, una de base magnesio y escandio, de muy buenas propiedades, o la 6061, que ha logrado poner a punto, dirá, en el mercado Morris. Y si comparamos, bueno, propiedades mecánicas con otros procesos convencional, realmente no estamos sacrificando esa rigidez estructural del material. Aquí, cuando antes hablaba de la Dictive Manufacturing, se decía Rapid Manufacturing, y antes de Rapid Manufacturing se hablaba de Prototyping, y esa es la evaluación, la gran evolución de estos últimos 10 años, que ha pasado de ser una tecnología de prototipado a de fabricación real de componentes. Y hay muchos retos en lo que es el desarrollo de nuevos materiales para la tecnología, obviamente los procesos de certificación a nivel de material y de proceso de fabricación que tienen que ir de la mano y que consumen mucho tiempo, y son muy costosos. Pero desde el punto de vista de las aleaciones agroespaciales, hay un amplio campo en aleaciones de aluminio en el que se puede avanzar. Materiales compuestos de matriz metálica, que también se mencionaron en la ponencia anterior, de refuerzos particulados, donde había una gran limitación en costes respecto a las geometrías y los procesos, se hacía muy caro fabricar este tipo de materiales por convencional. Y, bueno, obviamente materiales nanoreforzados. Como toda tecnología, por supuesto hay limitaciones, estamos hablando de acumulación de tensiones internas, muchas veces debidas a lo que son un proceso de solidificación muy rápida tras la fabricación de estas capas sucesivas, donde hay que pensar en tratamientos térmicos posteriores, temas de acabado superficial para mejorar la rugosidad, y también ver cuál es la influencia que puede tener en la vida fatiga, todos esos aspectos que vemos anteriormente. Muy bien, entonces, hablamos de fabricar piezas muy complejas, como ahí tenemos algunos ejemplos en la pantalla, y también tenemos que tener técnicas no destructivas que aseguren la inspección completa de estos elementos. Entonces, aquí se plantea una nueva necesidad, ahondar en esos ensayos no destructivos. Muy importante que tengamos una herramienta muy flexible en lo que es la parte de desarrollo de producto, donde vamos a ir cambiando geometrías y necesitamos algo que se adapte inmediatamente a esas nuevas geometrías. Y dentro de lo que es la fabricación aditiva, nos vamos a concentrar mucho en lo que es localizar porosidad interna en el material, ver cuáles han sido sus desviaciones geométricas, y poniendo un caso, por ejemplo, de materiales compuestos, la inspección de los radios, que es muy complicada, y en estas piezas como la que vemos aquí, estamos hablando de soluciones muy complejas ad hoc, que hay que tener muy bien perfiladas. Aquí la tomografía computarizada se presenta como un candidato muy interesante. Entonces, si hablamos de tomografía computarizada, nos tenemos que trasladar al hospital, digamos que es una tecnología que tiene sus inicios en la medicina y que pasa a la industria por allá en los años 70. Y básicamente, además de hacer inspecciones no destructivas, nos permite hacer metrología, análisis dimensional, y también caracterizar la microestructura de material. El proceso obviamente es muy similar, un tubo de rayos X, un detector digital, y en el medio colocamos una pieza que la vamos a rotar 360 grados. Hacemos muchas proyecciones, conseguimos un gran número de radiografías que tras combinarlas nos permiten obtener secciones, distintos cortes a través del material, que a su vez nos permiten desarrollar una reconstrucción tridimensional. Los que trabajamos en no destructivos, decimos que la tomografía es la técnica que nos permite ver, y ya dejamos de interpretar. Realmente ahora estamos viendo y no interpretando una señal. Y aquí, bueno, algunos casos de ejemplo en ALM, lo que es la caracterización de porosidad, un proceso, por ejemplo, de puesta a punto, de parámetros de fabricación dentro de un material, sin destruir la pieza, ir acotando la porosidad del proceso, o por el contrario, desarrollar materiales totalmente porosos. Esa es otra posibilidad de reducir peso, que puede ser localizable a distintas partes de la pieza. Dentro de lo que es análisis dimensional, la posibilidad de comparar directamente, contra un CAT, cuáles son esas variaciones. Entonces, lo que se hace es extraer la superficie, se hace una comparación, y aquí, por ejemplo, en un mapa de color, lo que vemos son esas desviaciones que se están representando en función de su magnitud, tanto positivas o negativas. Y un ejemplo también en materiales compuestos. Aparecen estas piezas muy raras. Este es un cruce de un omega con un rigidizador en I, y hay una serie de estructuras internas, además de la microestructura, y de los defectos, y de la orientación de fibras, que es muy interesante evaluar. Y más que nada, en una fase de diseño. Bien, paso rápidamente a un caso de aplicación de la tecnología de ALM. Este es un proyecto que estamos desarrollando con Casa Espacio y con la ESA, y básicamente se trata de fabricar una serie de componentes para reemplazar otros dentro de una lanzadera aeroespacial. Básicamente, ahí lo que se ha identificado como candidato es el anillo de separación de fases, uno de los productos que fabrica Casa Espacio. Y, bueno, el proyecto tiene una lógica donde primero se ha hecho este primer screening de potenciales aplicaciones. Segunda fase consiste en desarrollar un plan de verificación del proceso de fabricación del material y de desarrollo de una serie de demostradores. La posterior fase, obviamente, es la ejecución de todas estas tareas, donde incluimos el uso de tecnologías avanzadas de inspección no destructiva también. Y ya finalmente vamos a una cuarta fase donde se hace la optimización topológica del producto. Aquí es donde se logra la gran ventaja del proceso de Adipting Manufacturing, para pasar a lo que es la fabricación de todos estos componentes. Bueno, dentro de los materiales compuestos hay una serie de cuestiones que se están planteando que han sido mencionadas anteriormente. Procesos de fabricación avanzados, flexibles, inteligentes, la fábrica virtual. Y, bueno, si estudiamos un poco lo que es la cadena de fabricación hoy en día de materiales compuestos, aparece una serie de oportunidades. Aquí en estos cuadros en gris lo que tenemos son distintas, digamos, actividades que se van desarrollando, pero, por ejemplo, una de las posibilidades es trabajar sobre el material crudo en hacer tareas de inspección, incluso automáticas, y reparaciones antes de curar para disminuir costes de fabricación. Además de otras cosas que no voy a contar ahora por limitaciones, luego, ¿no?, de lo que es la fabricación ya del curado del material. Obviamente, sistemas de inspección automatizados, y que vienen muy bien. Aquí se mencionó antes a M. Torres, pero también quiero mencionar a Tecnaton, que es una empresa líder en las inspecciones aeronáuticas, que ya tienen mercado sistemas de robots flexibles, multi-robot, incluso tecnología de inspección de no contacto por ultrasonido láser. Y, bueno, mencionar que, bueno, estamos en un inspiring day, es interesante darle una vuelta de tuerca más, aumentar la flexibilidad, considerar lo que es la manipulación del objeto en la inspección, trabajar con otras técnicas de no contacto, que ya son una realidad en algunos productos, hemos hecho algunos desarrollos, ya estar en servicio, y trabajar en lo que es el análisis cuantitativo y en la evaluación de la defectología que se detecta a través de estas nuevas técnicas. Para muchas de las tareas que se han mencionado anteriormente, referentes a lo que es la automatización, es muy importante, obviamente, tener una reconstrucción geométrica de ese objeto, que lo que va a permitir es desarrollar estrategias optimizadas, a la hora de hacer una inspección no destructiva, a la hora de hacer un proceso de recanteo, una reparación, etc. O un remachado. Bueno, hay una serie de tareas donde una de las cuestiones principales es tener una muy buena geometría de ese objeto. Y hablamos de flexibilidad, de que una celda que nos permita colocar cualquier tipo de objeto, reconstruir esa superficie, y que se pueda reutilizar para otro tipo de productos. Y esto es lo que estamos viendo en el ejemplo, es una solución que se ha hecho con unas cámaras SD, que van identificando el objeto y generando una mapa de puntos con una resolución muy importante. Bien, también se está trabajando en colaboración con EADS y otras empresas en el proyecto DIANA, que se basa en tecnologías de inspección de interiores. Tras el ensamblaje, colocar un sistema allí que permita hacer algunas tareas de inspección a nivel de materiales, pero también de obstrucciones de objetos o de fugas, por ejemplo. Y, bueno, finalmente, mencionar la gran importancia que puede tener el estructural gen monitoring. Lo conocemos muy bien a la hora de monitorizar una estructura que ya está en servicio, pero también puede ser una estrategia que se puede utilizar para monitorizar lo que es el proceso de fabricación, introducirlo antes del curado, analizar esas señales. Hay que trabajar también en sistemas muy inteligentes de adquisición de señal y de procesamiento en tiempo real, pero es una tecnología que se presenta muy interesada.